Mi gente, mi gente, ¿qué más? ¿Qué más, pues? Que me cuentan cómo me los trata la vida, cómo va el trabajo, la familia y el amor. Por aquí todos, todo bien, todos bien en la lucha como siempre. Este video me llamó la atención por su nombre y es que dice China y México hacia el 2035, el fortalecimiento de una nueva economía. Para nadie es un secreto como es que China ha crecido brutalmente rápido. Ellos también tuvieron que librar sus guerras, no crean y no hace mucho, pero la forma en cómo han crecido en su mercado y la manera en cómo producen cosas es impresionantemente aterrador. Tanto así que yo recuerdo uno de los discursos del presidente AMLO donde cuando él vino justamente aquí a la ONU en Nueva York, él estaba explicando al gobierno de Estados Unidos de que todo el continente americano nos deberíamos unir, ya que ellos, China, estaban tomando muchísima fuerza y si seguían produciendo y si seguían abarcando el mercado como lo habían venido haciendo, pues en menos de unos años iban a tener el total control. Y ustedes saben qué pasa cuando eso sucede, pues simplemente que cada quien le pone los precios que quiera y el resto de la gente tiene que comprarlos. Así de sencillo, porque en esos momentos China tiene como el 43%, tiene abarcado como el 43% del mercado y si sigue esta tendencia así subiendo, pues imagínense a dónde vamos a parar. Entonces creo que la balanza se tiene que acomodar un poquito mejor. Sin embargo, ya vemos que China es un gran aliado, sería obtenerlo de gran aliado. Pero en este caso, pues vamos a ver cómo que tiene que ver México, ¿no? El cómo, qué relaciones van a establecer y bueno, pues es que México no se queda atrás, así que vamos a ver. Ustedes ya saben, como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y den like a este video que reaccionamos. Dejen su like, se suscriban, al igual que dejen su amor por acá. Ya saben cómo, dejen su like también, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos, hagámosle y aprendamos. El interés comercial entre México y China se ha incrementado en los últimos años, gracias a que México ofrece infraestructura de primer nivel en parques y edificios industriales, mano de obra especializada y competitividad en costos, mientras que el mercado chino ofrece muchas oportunidades a las empresas mexicanas, por lo que especialistas estiman que para 2035 las exportaciones hacia dicha nación se incrementen. Debido a la enorme demanda que tiene el mercado chino, se planea que, para 2035, crezcan las exportaciones a la nación asiática entre 10 y 20%, así lo mencionó Abraham Fernández, director de la división Bajío de la empresa Neumark. En entrevista Abraham comentó, que durante el primer trimestre del año, la salida de productos desde México hacia China creció 15 mil millones de dólares, lo que representó un alza de 9.8% en comparación con el año anterior. Además, en un entorno en el que Estados Unidos sostiene una disputa comercial con China, México ofrece un enorme potencial para atraer inversiones desde el extranjero, que además sustenta con 12 tratados comerciales internacionales. De acuerdo con la Secretaría de Economía, a México ingresaron 11 mil 864 millones de dólares, por concepto de inversión extranjera directa de enero a marzo de este año, lo que representó un incremento interanual de 14.8%. De este monto, China invirtió cerca de 80 millones de dólares en ese lapso. Entre las ramas estratégicas de interés para China en México están los sectores energéticos, donde ganaron una de las licitaciones para explorar y explotar petróleo en el Golfo de México. Además hay interés en el desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec y en el Tren Maya. Asimismo, gracias al fortalecimiento por el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el país ofrece una serie de ventajas únicas para atraer inversiones desde otras latitudes. Se estima que las industrias con mayor potencial para atraer inversiones chinas a México, son industria manufacturera, textil, automotriz y de tecnología, y en zonas como el Bajío, el noreste y el sureste del país. En donde en los últimos 20 años, el panorama de la región Bajío de México, se ha transformado por completo, y se ha vuelto una de las zonas más competitivas, donde confluyen armadoras de autos, empresas aeronáuticas o agroindustriales. De acuerdo con el directivo de Neumark, otro factor atractivo del país es el desarrollo de infraestructura de parques, y edificios industriales, donde China ha encontrado mano de obra calificada, especializada y con un costo menor de lo que ofrece su mercado local. Héctor Romo, socio líder de impuestos de la región Bajío de la consultora KPMG, coincidió en este último punto al sostener que México cuenta con personal calificado, en especial en sectores como la manufactura y las industrias automotriz y aeroespacial. La mano de obra china se ha encarecido en los últimos años. Además, los tiempos de traslado y logística son menos competitivos comparados con el mercado mexicano en importación. Ambos coincidieron también en que el mercado natural de México en materia de exportaciones en los próximos 5 años seguirá siendo Estados Unidos, pues tiene 70% del traslado de consumo. México busca ampliar los alcances de su relación comercial y de cooperación con China, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el contexto del centenario del Partido Comunista Chino. En una ceremonia virtual en la que participaron secretarios de Estado mexicanos, legisladores, diplomáticos y empresarios, el embajador de China en México, Fu Kim Kiao, dijo que hoy su país es la segunda economía del mundo y la mayor nación comercializadora de bienes. Añadió que el país tiene hoy más de 400 millones de habitantes con ingresos medios, y cerca de 800 millones de personas que vivían en la pobreza han accedido a mejores condiciones de vida, según los estándares vigentes. Todo esto, dijo, es un récord sin precedentes en la historia de la humanidad. Dentro del mismo periodo, China ha construido el sistema educativo, de seguridad social y salud de mayor cobertura del mundo. La República Popular China, aseguró, siempre ha seguido una política exterior independiente y de paz, y durante más de 70 años, no ha provocado ninguna guerra, no ha invadido ningún territorio de otros países. China amplió su presencia en México en diversos sectores, como consecuencia de la tensión comercial que vivió durante los últimos meses con Estados Unidos. Según datos de organizaciones empresariales de promoción comercial de entre China y México, aproximadamente 70.000 empresarios han sacado sus inversiones de territorio estadounidense, lo cual implica un área de oportunidad. Empresas chinas con presencia internacional establecidas en México, destacan en sectores de logística y distribución, telecomunicaciones, servicios financieros, automotriz, electrónico, de autopartes, insumos médicos y manufactura, por mencionar algunos. Aunado a lo anterior, China mantiene flujos de inversión extranjera directa hacia México en sectores estratégicos. Desde la década del 2000 el comercio entre China y México se ha incrementado como porcentaje del comercio total de México. Como resultado, China se ha convertido en el socio comercial de México con un mayor superávit comercial. Para estimar el efecto de los cambios en el comercio entre China y México en la economía de México, se estableció un modelo econométrico para determinar la relación de causalidad y estimar una función de largo plazo mediante una regresión de mínimos cuadrados totalmente modificados. Los resultados muestran relaciones de cointegración a largo plazo entre la cuenta corriente, el déficit comercial total entre China y México, el PIB real y el tipo de cambio peso-yuan. La economía de China ha expandido vertiginosamente su participación en el comercio exterior mexicano, lo que ha impactado significativamente tanto en la balanza comercial como en la cuenta corriente de la economía mexicana. Cabe destacar que, desde la década de los 80, una de las variables económicas relevantes para determinar las crisis financieras ha sido el nivel de la cuenta corriente de las economías, particularmente las economías de menor desarrollo económico. En ese sentido, se ha señalado la importancia de los elevados déficits de la cuenta corriente, los cuales se relacionan con la posibilidad de que la economía pueda sostener su magnitud de endeudamiento, sin necesidad de instrumentar depreciaciones de la moneda. Las relaciones entre los dos países en general están en el mejor momento de su historia. La relación bilateral en materia económica y comercial ha desempeñado un papel fundamental y se han logrado avances en todos los ámbitos, económicos, comerciales y educativos. China y México son defensores del orden internacional en temas como la globalización económica, el libre comercio y el multilateralismo. En los últimos años, su relación ha experimentado un dinamismo que da cuenta de la prioridad de nuestros gobiernos por fortalecer el comercio exterior. México es la segunda potencia más importante de la región de América Latina, después de Brasil, y en los últimos años, con las reformas estructurales instrumentadas, ha concitado mayor interés no solo en China, sino en muchos países del mundo. México se ha consolidado como uno de los países económicamente más atractivos para la inversión, el comercio, el intercambio cultural y el turismo. Antes de empezar a hablar un poco más del contenido que tiene el video como tal, quiero responder una pregunta que vi en alguno de los videos, un comentario, era como un comentario tipo pregunta, porque algunas personas dicen, bueno, pero necesitamos o no necesitamos de las inversiones extranjeras, ¿no? Porque justamente se ha hablado de esa lucha y de esa búsqueda, por ejemplo, con el tema energético en México, con todo este tema de la reforma eléctrica o energética, donde el presidente justamente lo que quería era que estos recursos estuvieran siendo de México en su totalidad o en su mayor porcentaje, porque ni siquiera era en su totalidad, sino en un mayor porcentaje y muchas personas al ver esto dicen, no, pero es que porque queremos sacar las compañías internacionales de México si es todo lo contrario y otros dicen, no, es que sí necesitamos que vengan a invertir y otros, no, que no vengan a invertir, sáquenlas. Entonces, para hablar como de esa discrepancia, de esa opinión dividida en las que algunos dicen si son buenas las inversiones internacionales o no son buenas las inversiones internacionales, yo soy de las que piensa que depende de las condiciones, obviamente, depende del tipo de contrato que tengan y de cómo se va a beneficiar cada parte. Yo creo que cuando hay una negociación debería estar en igualdad de condiciones para las dos partes, porque cada parte está proporcionando algo y debe haber una ganancia. Claro que sí se ven cosas positivas, por ejemplo, hay más trabajo para los dos países involucrados o los países, dos, tres países involucrados que hayan. También hay mayor oferta de ciertos productos, entonces el precio se mantiene y no es como que, oh, es que estamos escaseando de determinado producto porque no hay, entonces la demanda crece y el producto se hace más costoso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en estos momentos con la gasolina? Pues es que no hay, entonces, claro, la demanda sigue igual que siempre, crece, pero pues la oferta es baja, entonces los precios van a subir, porque igual la gente sí o sí necesita la gasolina, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, no es tanto de si deben haber compañías o no deben haber inversiones, que todo ese tipo de cosas, sino irnos más a las condiciones que se le presentan de las dos partes, porque claro, claro que la inversión extranjera es positiva siempre y cuando se les coloquen sus límites y sus especificaciones, siempre y cuando no se adueñen de los recursos, siempre y cuando no se queden todas las ganancias solamente de un lado del país, no, del país que esté saqueando, explotando, haciendo X o Y cosa con determinados recursos, ahí es donde está el problema. Pero si las condiciones están en ganancia para las dos partes, es excelente, o sea, en mi punto de vista hay un intercambio cultural, hay un intercambio de comercio, hay muchísimas más cosas positivas que las otras. No sabía yo, por ejemplo, también que China tiene concesiones para... Ahí estaban diciendo como para explotar el petróleo. Justamente ahí también estaba relacionado el tema del Istmo. Esto, por ejemplo, no tenía yo conocimiento de eso, de que ellos contaban con estas concesiones. No sé cuál sería la razón por la cual se necesiten de compañías extranjeras para hacer este tipo de extracción. No sé si es porque de pronto cuentan con la maquinaria, el personal... No sé, la verdad, esa es una pregunta que se las dejo para que ustedes me ayuden, porque justamente para eso andamos aquí ustedes y yo. Pero en general, pues, hablaba y decían ellos aquí en el video que las relaciones México y China en estos momentos están en su mejor momento desde hace, pues, muchos otros años, ¿no?, en comparación con otros gobiernos. Y es que eso me hace recordar de lo que sucedió en la pandemia. Ustedes, México, increíblemente, pero México ayudó a China con todo lo que necesitaban, en vez de ser al revés, porque uno creería, no, es que China cuenta con todos los tapabocas del mundo. Y no, en su momento ellos también tuvieron necesidad de tapabocas, de todo lo que estaba relacionado con las cosas que se necesitaban durante la pandemia, y México les envió carga a ellos. Entonces uno dice, wow, impresionante. Y obviamente, pues, China al darse cuenta justamente que lo estaban ayudando, como dicen por ahí, cuando más lo necesitaba, pues, lo tiene en cuenta. Y estoy segura de que si algo se presentara, China estaría dispuesto a cubrirle la espalda a México. Yo creería que sí. Y es que el presidente AMLO ha sido muy inteligente, muy estratega en ese aspecto, porque él mantiene buenas relaciones con, trata de mantener, y hasta el momento las tiene, buenas relaciones con todos los países, pero al mismo tiempo hace énfasis en su soberanía y dice, aquí nadie se me va a meter a tomar decisiones de lo que le corresponde a mi país, pero al mismo tiempo mantiene buenas relaciones, por ejemplo, incluso con Rusia, con China, con todo ese tema que pasó en la guerra energética entre Rusia y Ucrania, el presidente se mantuvo muy al margen. Lo cual, pues, no le corresponde a México y en ese aspecto no tiene nada que ver, porque no es como que esté cerca, no es como que les pueda realmente ayudar a solucionar el problema o no. Entonces me parece que fue una decisión inteligente. Así que me encantan todo este tipo de cosas que les sirvan a México, que produzcan más trabajo, que les permita obtener mayor ganancia económica, obviamente mayor tecnología, y pues de eso se trata justamente. Yo creo que si nosotros hiciéramos este tipo de tratados de una mejor forma, en donde cada país diera lo que tiene, e intercambiara sus recursos, sus servicios de una manera justa, todos viviríamos mejor. Todos viviríamos mejor, porque obviamente así no subiría de precios tanto ciertas cosas, habría trabajo para todo el mundo, no habrían guerras, las condiciones serían muchísimo mejor, pero pues lastimosamente no vivimos en ese mundo utópico que quisiéramos en ese mundo ideal. Y pues bueno, es lo que es. Sin embargo, hay que verle lo positivo, como en este caso, que se siguen dando estas relaciones internacionales México-China. Y ustedes cuéntenme, ¿qué tanto sabían de este tema? ¿Cuál es su opinión personal? ¿Qué creen? ¿Sí les gusta la idea? ¿Piensan que es más el beneficio? ¿O definitivamente dicen no? Bueno, porque pues bien o mal, a veces yo siento que uno tiene que aceptar ciertas cosas y es que pues no todos los países tienen todos los recursos. Cada país tiene algo, pero no es como que pueda ser autosuficiente en absolutamente todo, ¿no? Y también ahí nombraban obviamente a Estados Unidos, que también pues bien o no, quieran o no, lastimosamente así hayan tenido un pasado un poco complicado con México, pues quieran o no, son vecinos, hacen parte del mismo continente también, que somos todo el continente americano y pues hay que tratar de tener las mejores relaciones al fin y al cabo. Así que mi gente, espero que les haya gustado esta información, este video, ustedes cuéntenme su opinión aquí en los comentarios y bueno pues espero que me puedan apoyar con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, donde estoy como Alexa López Col, en mi TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.